Pues en estos momentos empezamos un programa más, un día más, el programa La Huella, la musiquita que escuchan de fondo, como viene siendo habitual, es la composición que dice mi perrito Lázaro, se llama Melodía para Lázaro, me gusta decirlo porque es una manera de mantenerlo vivo. Hoy sobre todo darle muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días desde el planeta en el que estén y hoy tenemos el inmenso placer, el inmenso placer de contar con Sergio, que es uno de los promotores, como ya les estuve mandando y empecé a publicar por mi Facebook, es uno de los promotores de la altísima abstención que hubo en un pueblo que se llama Benízar. ¿Es Benízar o Benizar? ¿Cómo? Es Ben, el segundo, el segundo que has pronunciado, Benizar. Benizar, claro, Benizar. Y ahí detrás de ti vemos lo que es la... ¿El castillo? El castillo de Benizar, que según he leído lo tienen un poco descuidado las administraciones. Sí, siendo patrimonio regional es un poco vergonzoso en el estado de los bienes, pero bueno, es algo bastante habitual. Sergio, tú eres carpintero. Sí, señor. ¿Y desde cuándo llevas tú con la cosa de la carpintería? Solamente, bueno, solamente, se dice pronto, 20 años. ¿20 años? No es algo heredado, familiar, soy carpintero de primera generación y fue un feliz encontronazo, lo definiría así. Es curioso porque, si bien es cierto, en otros programas que he hecho con un músico, por ejemplo, un poco para diferenciar, y ahora entramos en materia, lo que es una forma frente a otra forma, es decir, un carpintero como un músico, un músico sabe que la forma del acorde 2 es diferente a la forma del acorde 3, pues un carpintero cuando hace una mesa es diferente a cuando hace una silla. De tal manera que vivir en una democracia es diferente a la partidocracia que tenemos. Evidentemente. Ciertamente, ¿verdad? Porque una cosa es democracia formal, que sería la forma de una mesa, por poner un ejemplo, y otra cosa sería la partidocracia, que sería una silla, y no se puede nombrar a la mesa silla. ¿Tú que eres carpintero? Es una analogía casi perfecta para mí, porque se pueden parecer en la forma de encajar y en cierto tipo de piezas, pero en la forma de origen no lo son. Cada una se construye de una manera y cada una se forma de una manera diferente. Efectivamente, cada una tiene... Y para un fin diferente, si me lo permite, Eleodoro, porque la partidocracia está hecha para los políticos y la democracia está hecha para el pueblo. Una mesa es para poner la comida, el desayuno, o para reunirse, y la silla es para que la gente se siente y esté cómoda al tren. O sea que es la analogía perfecta. Pues ahí está la diferencia entre materia y forma. La puede entender un músico, la puede entender un gran carpintero como tú, y la puede entender cualquiera. Es decir, la diferencia entre materia y forma. Sergio, ¿por qué decidieron y cómo decidieron un día dejar de votar? ¿Cómo les vino la idea? ¿Cómo fue esa maravillosa inspiración? ¿Has visto el libro que te he enseñado antes? Sí, muéstralo. El título es Benizar, una aldea milenaria al abrigo de sus rocas. Y como no puede ser de otra manera, pues habla de la historia de Benizar. Los documentos son muy limitados porque las fuentes son prácticamente dos o tres, pero sí que es verdad que es un pueblo con bastante historia, documentada aquí hasta retrocederse en 1240 aproximadamente, y no hay más que conocer la historia para que se repita. Benizar ha llevado en sus venes el aire de resistencia, estuvo 100 años despoblado, ha sido un pueblo bastante castigado por ser zona limítrofe, antes con el reino de Granada, y ahora por ser límite de provincia, y estar ahí un poco en tierra de nadie con Castilla-La Mancha, y los parámetros se repiten, yo creo, tanto a nivel social como a nivel histórico y, como te digo, demográfico. Siempre el estar tan descentralizado nos ha penalizado bastante en los tiempos de los musulmanes contra los cristianos, por las caballerizas, asedios, asaltos, violencia. Y en la Edad Media hay alguna revuelta importante en la que los campesinos, hartos de la subida de los diezmos, se rebelan contra el comendador y llegan a corralarlo y a sacarlo de su casa para exigirle que los deje vivir, que los deje disfrutar de la cosecha que tanto les cuesta recoger, porque las tercias eran desmesuradas. Eso es extrapolable perfectamente al día de hoy en muchos aspectos de los que te he contado. Y como en 2015, yo ahora mismo te lo estoy contando desde mi prima, como yo lo estudié un poco a nivel social, que no era nada que un poco darle al botón de lo que la gente llevaba adentro, tanto por arraigo cultural e histórico, hemos hablado también de la gastronomía, todo se arrastra y a veces hay cosas que no sabemos por qué, o nos gustan tanto o de repente las llevamos dentro y un poco es simplemente observar, ser observador y observar lo que hay en el interior del vecino y cómo plasmarlo. Ha habido muchos años de luchadores aquí que quizás de una manera u otra lo han intentado, pero sin ser capaces de a lo mejor estar con la tecla adecuada en el momento preciso y utilizar quizás el enfado de la gente y canalizarlo en hacer algo que de verdad sea efectivo y que sobre todo sea pacífico, teniendo en cuenta que quieres hacerlo inspirado por tu hijo. Observa y ves que, por ejemplo, en 2015 se hacen tres kilómetros de la carretera de la discordia, todo aquello hay que recordar que se hace en el marco de una lucha por algo material, aquí no teníamos ni pajoleira idea, nadie, de lo que estábamos haciendo, en realidad lo comenté en el homenaje a don Antonio, aquí, y en verdad éramos ignorantes de lo que estábamos haciendo, pero sí que yo por mi parte entendía que aquí había un patrón que se repetía, tanto por parte de la sociedad que también tiene su responsabilidad, y es que una y otra vez va a votarle a aquellos que no han dejado de mentirte durante 30 años, porque hay que poner a la gente en contexto que esta lucha es casi tan vieja como la partidocracia y que se arrastra desde los años 92 donde la carretera ya tenía que estar hecha. Entonces, cuando tú ves que ese patrón se repite, que la gente siempre hace lo mismo, que potes y que los políticos solo vienen a por lo mismo, que es el voto, prácticamente está hecho, y si en la calle se genera el rumrum de porque te tiran 3 kilómetros como el que le echa los desperdicios a un perro de la comida, y la gente empieza a hacer esa musiquilla de viento de vota, paga y calla, otros que te comentan, ahora vais y le volvéis a votar, cada vez nos engañan unos, prácticamente el algoritmo está hecho, ¿no? Entonces son conscientes, entiendo que son conscientes, que no tan solo dejan de votar porque han conseguido una pequeña o una mayor reivindicación que, bueno, que por una carretera o por unas mejoras de las infraestructuras, sino que a pesar de que puedan conseguir lo que, como estábamos hablando, esas mejoras materiales que puedan llegar a obtener esos trozos, esas migajas que tú acabas de decir, a pesar de que puedan llegar a obtener, tienen la conciencia de que, de lo que se trata, es que a pesar de obtener esas reivindicaciones, dejan de votar porque saben que vivimos en una partidocracia. A ese nivel no lo creo, hay que ser realistas, porque todo esto, por ejemplo, el hecho de encontrar al MCRC, lo hemos hablado con, lo he dicho en mil ocasiones, esto fue un encontronazo fortuito que a mí, y aquí hablo en mi persona, sí me ha venido muy bien porque si es verdad que acabo comprendiéndole, a mí sí que la política me ha interesado siempre, he entendido que de una u otra manera, y nos afecta cada día más, tiene que ser algo que te interese si de verdad eres un padre que quiere intentar dejarle a tu hijo un mundo mejor. lo que tiene claro Sergio es que tiene implantada la semilla. La semilla está, y lo que sí nota es que hay gente que se ha venido para quedarse, porque tú sabes, Leodoro, y yo creo que muchos de los que nos escucháis que no todo el mundo habla de política abiertamente, que hay para mucha gente que es algo muy privado, tanto como lo más íntimo de una pareja, por ejemplo, y que no hablan de ello abiertamente, pero yo sí que es verdad, y lo he dicho en varias ocasiones, he tenido la oportunidad de hablar con gente e intentar hablar de esto, porque sí lo he hecho, intentar divulgarlo para que la gente se quede convencida. Hay bastantes, no hablas con todo el mundo, porque hay gente con la que prácticamente no te relaciona, aunque sea un pueblo pequeño, y que no se prestan tampoco a hablar de esto no es ideología, pero al fin y al cabo es una idea, es un cambio muy brusco, y todos sabemos que en muchas ocasiones genera controversia y la gente lo lleva en privado, pero yo me he llevado gratas sorpresas de hablar en una comida con gente, intentar explicarles y llevarme la lección aprendida, y eso es muy satisfactorio, porque ir de un movimiento puntual hemos hecho que un gran número de personas estén convencidos y sabiendo lo que hay, es positivo. Claro, entonces me seguía, ¿cómo surgió la idea? Es decir, ¿a partir de dónde? Y ahora seguimos analizando esta otra parte, como te interrumpí, ¿a partir de cuál fue el inicio? ¿La mecha que prendió? Y decir, pues mira, ahora no le votamos, ahora no le vamos a votar. ¿Cómo gestionaron coger al 98% de la población adulta mayor de 18 años? Y decir, aunque sé que es un pueblo mayoritariamente de personas pues ya mayores, porque ha habido mucha inmigración hacia otras localidades de España, sobre todo a la gente más joven, pero ¿cómo lograron encender la mecha y confeccionar la infraestructura humana de reunirse y decir, pues gente, no vamos a ir a votar? Fácil. Coger lo que yo te he dicho análisis histórico, análisis reciente, idea, porque sí es verdad que Ana, yo siempre lo digo, luchadora incansable, se ha partido la cara y el pecho por que el pueblo no se muera, básicamente. ¿Quién me dijiste? Ana, Ana Rosa Moreno. La habrá visto la gente en la prensa. Ah, vale. Ella no le gusta la política, ella es más bien de ámbito cultural, de que se hagan teatros, de que se hagan sonderismo, le encanta el monte, pero la política no. Pero yo siempre digo que la rollo el tren. Porque es como la mamá de todo, donde van a desembocar todos los problemas del pueblo, oye, me pasa esto, y Ana hace lo que puede, mueve Roma con Santiago, y ahí la economía se sostiene en dos ejes fundamentales aquí. La gente que trabaja aquí mayoritariamente o trabaja en la tierra, son agricultores o tienen casas de turismo rural y van a ver la carretera es fundamental. Sabiendo que no tenemos consultorio, que tenemos un PEA que no dispone de ambulancia, la carretera se hace fundamental. Y por eso el eje de la lucha parte de ahí. Las turistas ya empezaban a quejarse de que sí, el pueblo está muy bonito, muy precioso, tal, pero ausencias de médicos, infraestructuras para llegar al pueblo cada vez cuesta más y eso, todo eso son síntomas de alerta, claro, ¿vale? Entonces, Ana hace una reunión para la gente que teníamos negocios y nos dice tenemos un problema serio o hacemos algo al respecto e intentamos luchar de verdad con uñas y dientes o vamos abocados a perder más población, a perder más turistas, los tractores, la maquinaria para trabajar en la tierra los problemas cada vez mayores pues va a ser por ello y ahí es donde se hacen varias propuestas y yo con esa idea en la cabeza la propuse y la gente a lo primero dudó por el número de votantes que éramos de lectores que éramos pocos y que no íbamos a hacer ningún ruido que eso no iba a ser efectivo y yo les dije que creía que sí que creía que seguro que a nivel regional se iba a liar y bastante el oro se nos fue de las manos pero oye después de debatirlo un rato y de decir porque entonces estaban los chalecos amarillos con violencia en Francia los independentistas pegando fuego a Barcelona y hubo propuestas como te digo muy locas de hasta meter un toco pero que la gente lo decía en serio que metemos la trajilla en la carretera entramos por lo malo y salimos por lo bueno otros de poner tractores en medio de la carretera y tenemos dos opciones o nos hinchamos a palos y yo con mi hijo sé que hincharse a palos nos hinchamos y ya veréis como salimos en la tele porque al final el problema que no se ve es problema que no existe y lo primero es hacerlo visible porque si no la de se hubiera enterado y no se hubiera liado todo esto dije yo creo que hay una mejor que tenemos en una mano el voto en unos meses y en la otra el teléfono móvil que nos puede hacer decir por qué no votamos las dos tienen que ir de la mano yo creo que no votar y quedarte en tu casa es no hacer nada es un día de vacaciones ya está sin mes ahora si nos partimos el culo en avisar de que no vamos a votar y del por qué igual el problema se acaba siendo visible la gente salió ahí con la idea ya digamos que la gente la fue difundiendo haciendo la cata como yo digo en los bares y demás y todo eso creo recordar que un par de semanas después se hace la propuesta formal en la asamblea general coincidió no sé por qué algoritmo que era un fin de semana que encima de todo venía bastante gente de fuera y hay mucha gente que tiene viviendas que están incluso empadronados aquí pero que viven fuera viven en Murcia o trabajan fuera o lo que sé una asamblea impresionante con con una aceptación y una y una acogida brutal es un montón de gente se propone ya había gente que lo había hecho suyo y ya lo proponía antes antes que tú decían lo que hay que hacer es no votarle no votarle porque solo se acuerdan de nosotros para que la expotemos y después si te he visto no me acuerdo ahí se adopta por mayoría y ya después de hacerlo en la asamblea general entonces cuando se le transmite a los medios de comunicación que se habían hecho eco de ciertas noticias de pequeño alcance de algún senderismo que se hacía pero claro al ser una cosa tan llamativa y que no se había hecho nunca por lo menos de manera pública si sabemos que ya estáis vosotros nosotros nos enteramos después por lo que ahora si quieres te puedo contar y ahora hablamos de Vicente Carreño sí pero claro cuando aquello salta y la mecha empieza a correr tan rápido fue alucinante la verdad pero sobre todo por eso porque la gente lo asumió como propio no por seguir una idea como un dogma o una doctrina es que la gente lo sentía lo llevaba dentro quizás como aquellos campesinos que se fijaban por los tiempos sí y además es que según he estado leyendo la armaron la armaron tan gorda que hubo muchos medios de comunicación muchos medios de comunicación en el día de las votaciones y además hubo una repercusión nacional hubo una repercusión absolutamente nacional es decir he estado mirando en varios medios buscando Benisa la extensión lo estuve buscando por Google y vamos fue una noticia hubo una verdadera conmoción Euronews lo tradujo a 7 idiomas todavía recuerdo Euronews lo tradujo a 7 idiomas sí ala sí entrado en italiano en Italia la asombró bastante es decir fue brutal fue intenso demasiado y también fue un máster de de cómo la prensa es capaz de tergiversar un problema te enseña anticiparte a ese tipo de juegos sucios porque a lo primero todo es muy llamativo lo intentan usar ahora analizándolo con el tiempo a posteriori ves cómo ha sido el transcurso de todo primero les llama mucho la atención les resulta incluso gracioso ¿vale? y después todo va mutando a otra cosa bastante más de intentar ridiculizarte te ponen el pinganillo con los tertulianos en la mesa tú las terceras de lo que dicen cuando ya has comprendido un poco por la ayuda de terceros a qué a lo que estás jugando y la importancia que tiene y ves cómo te intentan acorrar y tergiversarte y convertirlo todo en algo feo y es complicado ¿a qué te refieres en concreto? ¿qué es lo que sucedió? pues pasa que lo que te he dicho el transcurso de las cosas lo primero todo es muy bonito todo es muy respetable todo es muy tal para los medios he de decir que las autoridades nos ayudan bastante a que no cometamos errores bastante fáciles de cometer por eso quizás porque al final es una lucha respetable por eso porque ni has insultado a nadie ni has dicho nada malo a nadie ni has hecho nada malo no has hecho ningún tipo de destrozo y claro pues cuando las autoridades están viendo que en otro sitio las cosas se hacen de otra manera dicen no es que queremos que esto salga bien y te ayudan luego he ido a la otra parte la del estamento político y mediático que como te digo pues eso pasa de ser muy llamativo de que bien todo que bien tal hasta que empiezas a intentar lanzar mensajes con un poco de cordura que llegan hasta la edición y ahí se quedan con en postproducción me han dicho que el mensaje de Sergio no puede salir porque no le ataca a los de ahora le ataca a todos por igual y cierto tipo de cosas ya te estás empezando a encontrar lo que algunos nos llevamos encontrando hace tiempo así quizás tú has tenido más relevancia que yo pero aquí en Canarias yo he hecho entrevistas en diferentes medios de comunicación tanto de radio como de televisión la primera vez la curiosidad dice ah pues mira te dejo hablar una segunda ya un poquito menos pero en muchos otros medios no ha habido ni segunda y en los otros medios no ha habido tercera vez ya cuando empiezo a decir lo que tú y yo ya empezamos a saber y tú eres posterior a mí que en España no hay democracia porque no hay separación de poderes en origen que no hay representación del elector y que la justicia no es independiente el poder judicial no es independiente del poder político pues ya cuando empiezas a atacar las causas el origen del régimen en el que vivimos es cuando te dices ojo y cuidado porque hasta ahora de forma anecdótica te dejo hablar en Facebook en las redes por un pueblito una pedanía pero ya la pedanía muy cuidado que la pedanía te dan te dan menos directos no te dan directos porque te llaman para hablar de la despoblación rural como si fuera un poco un ente que cuando estás durmiendo sale de las sombras y te come pero con la despoblación rural se firma en el Congreso aprobada por mayoría por la falta de representación política y yo que la denuncio no llego a ningún lado y me estoy topando contra un muro de hormigón porque no hay independencia judicial claro así se acaba la despoblación rural entonces por eso habemos personas como yo que nos hemos hinchado de seguir refrendando y legitimando un régimen político que no nos es favorable porque carece de todos los mecanismos y todos los pilares fundamentales que tienen que tener para que la despoblación rural se acabe no vayáis al medio a la ideología contraria al poder dominante en este momento el gobierno a preguntarle si esa medida es buena o le parece buena o no preguntárnosla a nosotros y yo te lo voy a contar claro claro porque es que no se trata de que haya un amo que golpee más o menos fuerte o que sea más o menos corto sino de lo que se trata es de que tengamos nosotros es decir la nación los connacionales tengamos representantes de distritos elegidos de forma uninominal a los que podamos revocar que velen por los intereses de cada uno de nuestros distritos y luego se puede elegir a un presidente que ejecute que sea el presidente de una república constitucional ¿sabes lo que ha sentado la catedra para mí en ese sentido? ¿el qué? la tesis de Vicente Garreño la democracia a nivel municipal eso cuando él me pasó cuando él me pasó ese pedazo de obra maestra yo dije aquí está la biblia ¿te pasó una tesis? hombre por supuesto a mí no hubiera pasado yo es que lo voy a tirar de las orejas de las que hablasteis vosotros de las que hablasteis vosotros en la entrevista con él eso es eso para mí es una tesis doctoral de libro porque el movimiento de ciudadanos hacia la república constitucional adaptado al municipalismo es brillante es perfecto votar por un lado al alcalde y por otro a los nacionales exacto mira cualquier persona que en el mundo rural no comprenda que nos vea y no comprenda toda la vida por qué pasan cierto tipo de cosas que se lea esa tesis o que se vaya a vídeos donde Vicente lo explica y comprenderá perfectamente por qué al final todo acaba naciendo de medidas políticas en mayoría en Madrid con gente que no conoce aprovecha entonces la entrevista que le hicimos a Vicente Carreño y la tesis que te pasó para pasarlo entre los vecinos para decírselo a los vecinos para que empiecen a comprender uno de los fundamentos básicos de por qué no hay que votar para que ese germen que se hizo hace un año o año y poco de ese altísimo índice de atención por lo menos o bien se mantenga o bien no disminuya y que la gente sea consciente de que no seguir votando porque hay un fundamento importante de no votar que va más allá de pedir unas reivindicaciones que pueden ser justas en este caso como son una mejora de infraestructura entonces que más allá porque si mañana consiguen las mejoras en las infraestructuras el objetivo es dejar de seguir dejar de seguir votando porque tienen un fundamento detrás que así les hace dar aún más consistencia y como él bien dice es que aquí es donde más fácil por eso yo digo que este movimiento se va a hacer fuerte no que creo que se vaya a hacer yo voy más allá se va a hacer fuerte en el medio rural ¿por qué? porque como dice Vicente en su teoría es que aquí los distritos ya están hechos tenemos distritos sanitarios tenemos ¿por qué? por ese agravio demográfico del que te hablaba antes aquí los distritos son imprescindibles entonces es fácilmente adaptable es fácilmente ejemplificable y muy sencillo de coger problemas concretos y decir ¿por qué? entonces ahí viene la otra parte no sé como lo querías plantear tú de cuando yo me encuentro con Vicente con su teoría de la democracia formal en los municipios y todo esto tan fácilmente explicado y tan fácilmente comprensible que es lo que me hace convencerme de todo es decir ahora sí he encontrado mi sitio y ahora sí he encontrado la respuesta a muchas de las cosas que antes no las tenía para mí antes tenías la intuición que es lo que nos ha pasado mucho y luego te encontraste con Antonio García Trevijano ¿qué te sucedió cuando conociste la figura de don Antonio García Trevijano? enséñanos los libros que antes me enseñaste mira los tengo firmados muy chulos porque si hubo aquí un homenaje este ahora sí se ve con el reflejo este lo tengo firmado por Vicente este de teoría de la democracia pero espérate me enseñaste la firma pero yo quiero ver la carátula primero mira el hecho de la conciencia de España el hecho nacional y conciencia de España vale ese es uno este teoría pura de la democracia me he dejado recomendar por Álvaro Badión esta vez muy bien muy bien sí sí hasta en el orden de lectura para ir empapándomelo bien me lo tendré que leer dos o tres veces este lo tengo firmado por Alberto Muñoz dejaron ahí su dedicatoria porque yo que sé son personas muy cercanas a don Antonio él ya no está y en el día de su homenaje yo me quería llevar un recuerdo y este es del gran Imanoa de Imanoa de grande también lo entrevistamos qué portada es cuál es la portada de ese libro la servidumbre voluntaria ah eso es una maravilla una maravilla bueno todos los libros de don Antonio son una maravilla en la lectura de esos libros te has ido encontrando pues una un bagaje intelectual que te va que te va conformando más lo que es la la fortaleza del por qué no hay que votar y de la certeza del régimen en el que vivimos vamos a empezar por el principio me has dicho que qué supuso encontrarme a don Antonio fue una hostia de realidad pero de magnitudes antológicas sí porque como te decía como como interesado por la política cuando te encuentras a un hombre así tan contundente en un programa como la clave en el que todavía se decía la gente verdad de a la cara y se hacía periodismo de verdad y donde un debate realmente era un debate que te intentaba conducir hacia algún sitio que la gente tuviera pensamiento crítico aglutina todo lo que tú has deseado todo lo que tú has creído escuchar por ejemplo en debates de radio de televisión y no lo es de repente es como si hubiera estado viendo toda la vida fútbol de tercera división si me permitís la analogía creyendo que era de nivel champion y de repente te ves un Madrid-Bayern de la champion de verdad de semifinal importante yo me lo encontré ahí debatiendo con Anguita de manera muy apasionada y cuatro flashes dios mío era esto es decir y luego la capacidad de adaptación del lenguaje y del discurso en función a quien tiene delante y a quien se lo quiere transmitir porque es muy importante eso por ejemplo en ventas siempre se dice que saber hablarle al cliente para que él entienda las cosas es muy importante y para mí don Antonio era eso él sabía que estaba en la tele que tenía delante políticos de cierto nivel pero él hablaba por lo menos yo lo entendía así para que el oyente que lo está escuchando entienda lo que le está rebatiendo y por dónde lo quiera llevar o sea perfecto brillante maravilloso pero un show muy grande efectivamente don Antonio sabía adaptar el discurso a la audiencia y es muchas veces también lo que tratamos de hacer mucho hay veces en los que no está solo por las limitaciones personales e intelectuales que cada uno tiene sino porque uno se enfrenta a una serie de personas entonces uno tiene que ir adaptando el lenguaje de lo que quiere comunicar ¿vale? en función de la audiencia en la que tenemos nosotros aquí en Canarias hemos hecho charlas pues hemos hecho una serie de actividades muy interesantes y siempre lo hemos ido adaptando a las personas que han estado con nosotros no es lo mismo explicarle aunque hay veces no es lo mismo explicarle te iba a decir a un catedrático que una persona que no tenga estudio pero que pasa que a lo mejor el catedrático perdona a lo mejor el catedrático no tiene el sentido común que si tiene la persona que no tiene estudio esto es algo que decía mucho el sentido común que es algo de lo que tú me estás hablando llevamos este rato hablando tú me hablas de una pedanía que tiene muchísimo sentido común y que están despertando un espíritu que tienen ya un espíritu y una semilla plantada sí hay que seguir trabajando pero sí era eso era la inteligencia y la sencillez hecha persona y claro luego pues va investigando ve el discurso del Ateneo ve el discurso de Totana y ya enganche Totana quiere saber más quiere saber su historia qué papel ha jugado en esos momentos tan delicados y tan importantes y todo el sacrificio que hizo y la verdad es que es bastante inspirador a mí fue muy inspirador fue muy inspirador para el movimiento de aquí de Benzer aunque él por desgracia nunca lo va a saber pero fue muy una pieza clave para mí fue una pieza clave fundamental y ahora al saber de él a mí me parece casi aberrante que yo en la escuela no haya escuchado hablar de don Antonio García me parece una vergüenza es decir ahora una persona dispuesta a aprender porque yo soy sincero me saqué la ESO en la escuela de adultos no me da vergüenza pero estoy aprendiendo en los últimos tres años lo que a lo mejor no he aprendido en toda mi corta vida académica y si estás dispuesto a sobre todo me parece fundamental sobre todo a los interesados de la política en reaprender lo aprendí porque después de pasar por don Antonio hay muchas cosas que toca reaprender es que independientemente de la de la persona que tenga más o menos estudio porque yo he hablado con personas a las que se le supone por tener más que el grado escolar por ser licenciado en derecho le he hablado de cuestiones sobre la constitución y los tipos no tienen ni la más mínima idea de los conceptos que puedas tener tú en este momento gracias a que tu formación es autodidacta en materia de lo político entonces esa formación autodidacta de este maestro que tenemos de Antonio García Trevijano de la de la ayuda de la ayuda mutua recíproca que te da el MSRC tú con nosotros nosotros con ustedes pues eso hace que tanto tú te enriquezcas culturalmente y nosotros nos enriquecemos de tu acción estamos estamos en estado de realimentación mutua si si tú hubieras visto la simbiosis la magia del día del homenaje aquí con Carlos con Imanol con Álvaro con todos los compañeros fue brutal fue mágico y fue maravilloso y luego está por otro lado que no es menos importante la cantidad humana de la gente esto aparte de todo está sirviendo de excusa para que tanto yo como mi familia mira eso va a la cabecilla de mi hijo yo como mi familia estamos conociendo a gente como Vicente Carreño que todos sabemos que es un ser entrañable que se le coge cariño súper rápido porque es una persona aparte de con para mí una cabeza privilegiada un corazón de magnitudes estratosféricas por contarte una curiosidad cuando vino a hablarnos del MCRT del movimiento y a intentar echarnos una mano en lo que buenamente podían lo primero que hizo fue puedo coger a tu hijo y tocarle lo que aquí le llamamos la mollera para ver si la llevaba bien su deformación profesional de enfermero de haber trabajado con niños y es magnífico es brillante Alberto Muñoz Alberto Muñoz nos ha ayudado nos ha hecho vídeos fantásticos que todos hemos podido ver y que nos han servido de divulgación de nuestra lucha es decir agradecimiento extremo y yo que sé una calidad humana brutal como ya llevamos un rato como para ir finalizando porque es que ya llevamos un buen rato yo estoy encantado es que siempre a mí me pasa lo mismo hacemos una entrevista no, sí al final nos empezamos pero vamos a no gastarlo para si hay otra segunda oportunidad pues lo hacemos contigo y con la otra chica con Ana me dijiste igual hacemos una segunda parte un poquito más adelante pero esta vez lo hacemos entre los tres y tú la animas una vez que te lo homenaja Antonio Gacete Viejano una vez que el MSRC se ha puesto en contacto con ustedes ¿cómo se ha ido percibiendo todo esto en la pedanía de Benizar? ya te digo al final sigue siendo un pueblo en el que hay muchas cosas que se hacen según lo aprendí no hables de política no te metas en cierto tipo de follones también hay que tener claro que en todas las cosas hay gente que empuja un poco más y otros que se dejan un poco más llevar yo creo que al final en todos los movimientos es un poco así siempre hay gente que tira un poco más del carro y gente que se deja un poco más llevar pero ya te digo yo estoy contento de los resultados porque sé que mucha gente ha venido para quedarse lo puedo asegurar que nunca se sabe lo que va a pasar en el futuro que yo lo he dicho en muchísimas entrevistas que me han hecho yo voy a seguir divulgando esto porque creo que es lo correcto porque considero de verdad que es bueno y necesario para la gente lo he dicho más de una ocasión aunque lo sepa o no lo sepa se nos va la vida nos va la vida en tener democracia formal nos va la vida tanto al mundo rural como a nivel económico como para acabar con esta polarización social que nos está asfixiando producida por ideologías banales que no nos llevan a ningún sitio y que no benefician a nada no para la vida entonces hay que tomárselo como un anexo del trabajo echarle las horas que sean necesarias y no dejarlo nunca que sabemos que estamos en una empresa complicada pero que hay que seguir ya está es lo que hay hacia la república constitucional de cual yo formo parte y soy coordinado aquí en canaria te agradecemos y yo personalmente pero el movimiento al completo no he hablado con ellos pero te lo digo desde ya el movimiento al completo te agradece el trabajo que estás haciendo y seguiré porque es un trabajo maravilloso que como tú bien dices más allá de los resultados que pueda dar en un futuro en las próximas votaciones más allá de todo eso lo que sí es cierto es que han plantado una semilla ya hay personas que como tú dices da igual el número que sea ya están ahí y no se van a mover ya están convencidas y de lo que se trata de seguir trabajando en este municipio luego extenderse a otro municipio luego a otro municipio y seguir dando caña seguir estando ahí y ojo ya no solo lo que ha supuesto aquí es que en aquellos días se veía en Twitter que llegamos a ser tendencia gente fuera que estoy muy seguro que se ha mirado este movimiento por aquellos aún no estando ligados desde primera instancia hoy todo el mundo se oye en el logante yo no voto yo lo puse en internet para encontrarme con don Antonio y seguro que esa misma búsqueda la hicieron por toda España y quizá en el extranjero a ver qué pasaba y puede ser que muchos sean de los que hoy nos están ayudando en esta tarea titánica de la búsqueda de la ayuda bastante probable Sergio y ojalá que más personas de otros municipios no tan solo colindantes al de ustedes a la pedanía sino otros municipios y otros sitios de la región de España empiecen a ponerse en contacto y les pidan a ustedes consejo información de cómo seguir gestionando las reuniones los recursos para seguir dejando de votar quizás pueden pasar eso Sergio a lo mejor te ves con un con un papel de carajo que comprendan la fuerza yo lo creo firmemente este movimiento tiene que hacerse fuerte y grande aprovechando el el asedio el acoso y derribo que está sufriendo el mundo rural aquí en Murcia te puedo poner varios ejemplos cayó el tren de Calasparra que es noroeste rural ahora ha caído en total al tren también eso en Madrid no pasa eso pasa en el medio rural porque somos pocos pero y si nos revolvemos todos con un movimiento pacífico que a nadie tres años después le ha generado ni un mínimo ni el más mínimo problema porque hasta las autoridades te lo ensaltan te lo engrandecen y te lo agradecen porque al final es un movimiento pacífico y honorable del cual yo estaré orgulloso hablarle a mi hijo de hecho es un movimiento al que yo me puedo llevar a mi hijo mi hijo está en mil reuniones mi hijo está mamando esto le han crecido los dientes dentro de este movimiento ¿por qué? porque siendo lo más valioso en mi vida creo que es lo más correcto ¿qué más síntomas puede haber del convencimiento que yo tengo en que este es el camino que traer a mi hijo y que le nazcan los dientes dentro de él yo creo que mejor y más yo siempre digo lo mismo para la teoría mil mejores que yo pero para la realidad palpable y para el compromiso fehaciente aquí está el sitio de vencer que es la es obra con con consecuencias y de verdad creer que es el camino y hasta el punto de eso de que quiero que mi hijo lo mame y nazca convencido y sabiendo y conociendo lo que es de verdad una verdadera democracia y en el en el régimen en el que nos encontramos ahora es capital a mí eso no me lo van a enseñar en la escuela y me parece como te he dicho antes muy grave pero muy grave Sergio finalizamos has dejado una impronta una huella en tu municipio en mi vida en la vida del MCRC en la vida de todos los que se reunieron contigo Immanuel Alberto Vicente todos los que han estado ahí la huella importante que dejas en Benizar que dejas en el resto de España que nos dejas aquí en Canarias como parte también del resto de España ojo que no se nos olvide es muy importante gracias Sergio por dejar la huella por dejar tu huella en nuestro programa la huella gracias por ser gracias por estar y gracias por seguir en la lucha nos despedimos ya con la melodía dándote un fortísimo abrazo Sergio emplazándote a ti y a la otra chica me llamaba Ana me decía emplazándote a hacer una siguiente programa una semana más adelante los tres para seguir hablando de esto y nada muchas gracias Sergio y un fuerte abrazo otro para ti el otro hace un placer de verdad está en la gloria otro placer y un fuertísimo abrazo muchas gracias a todos aquí les dejamos los rótulos los medios de contacto debajo del programa aquí en los rotulitos en la parte de abajo y nada encantado gracias a todos